Un autobús con los rostros de la trama circulando por Madrid. Es la iniciativa impulsada por Podemos para mostrar la cara de quienes consideran parte de una red de conexiones políticas y económicas que configura el poder en España. El exministro Rodrigo Rato, los expresidentes del gobierno Felipe González y José María Aznar, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, son algunos de los nombres que aparecen dibujados en este autobús con el que Podemos quiere señalar a los integrantes de ese entramado. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. ¿Qué es lo grotesco? ¿Lo grotesco es poner la cara de Esperanza Aguirre, la cara de Rajoy, la cara de Villarmir en un autobús o lo grotesco es tener gobernando al partido más corrupto de Europa? ¿Cómo pueden explicar esos ciudadanos y el Partido Socialista? ¿Cómo pueden explicar qué dieron el gobierno al Partido Popular? 850 cargos públicos de ese partido han sido imputados. Varios ministros, varios senadores, varios diputados. Un partido que fue imputado y que tuvo a la policía 13 horas buscando discos duros que habían sido destruidos. El vehículo bautizado como Drama Bus ha recorrido zonas que consideran emblemáticas de ese poder político y económico, como la sede del PP en la calle Génova, Plaza Castilla o las sedes de empresas como Endesa e Iberdrola. Un autobús que pretenden llevar a otras zonas de España en las próximas semanas.